Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, usted lo buscaste Tonto, yo quiero que me quieras y tú sola en el tarrojo estás pensando Tonto, tonto, en la noche quiero amarte y tú sola en el tarrojo estás pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, usted lo buscaste Tonto Tonto Es un tonto 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 Yo quiero que me quieras y tú sola en el tarrojo estás pensando Tonto Tonto Yo quiero que me quieras y tú solo en el tarrojo estás pensando Tonto 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 Por las noches quiero y tú solo Tonto Una situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonto 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 Yo quiero que me quieras y tú solo en el tarrojo estás pensando Tonto 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 Por las noches quiero amarte y tú sola en el tarrojo estás pensando Tonto 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 Ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonto 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 Eres, eres tonto Eres un tonto Tonto ¡Oye, oye, oye, oye!